Mira, Droguete, supongamos que tengo 5 elevado a menos 3 y todo eso a su vez elevado a 8 por decir algo. Se mantiene el 5, la base. Y como es potencia de potencia, la propiedad es clara al respecto. Una base elevada a un número, una base racional, exponente entero, y este n, lo que se hace es conservar la base y se multiplican los exponentes. O sea, no me aplaste la hoja, m por n. Se multiplican. Luego, esto será menos 3 por 5 la base, menos por más, 3 por 8, 24. Entonces, igual, eh, esto se hace igualmente que esto. ¿Ya? O sea, es igual. Es correcto. Este y este igual, ¿no?